Esa es la web de Asa en portada para leerlo. Otro 9, ¿no? Que impresiona en la fábrica. Un 9 que tiene 17 años, si no me equivoco, y que empieza a sonar como en su día ya sonó Álvaro Rodríguez. 15, 15. Tiene 15. Es más joven todavía. 15, 15, sí. Está jugando en el cadete A. Y llegó este verano, hemos sacado la información Jorge García y yo, y hubo pelea por hacerse con él en verano. Aparte, bueno, cuando un chaval joven despunta tanto, pues es normal que le quieran los mejores clubes de España y el Barcelona y el Atleti también estaban interesados, pero al final el chico por su familia, además, es muy madridista y eso al final tuvo peso en su decisión. Él estaba en la cantera del Rayo Vallecano, al final tampoco se tenía que mover. Y el Madrid se hizo con él y los números de esta temporada están siendo fuera de lo común. No sé si lleva 24 goles en 18, 16 partidos de liga, alguna barbaridad en sí. 24 tantos en 16 partidos. En 16, eso es. Metió ya con España en sus 16, debutó, jugó la media hora final del primer partido contra Austria y luego salió titular al siguiente, también contra Austria, y marcó. O sea que ya ha jugado con el juvenil C, es un delantero con muchísimo futuro, queda muchísimo, al final tampoco hay que poner demasiadas presiones en los hombros de unos niños que al final son 15, 16 años. Pero dentro del Real Madrid la verdad que están gratamente sorprendidos con su rendimiento y con su adaptación porque al final lleva unos meses en el club y la presión es grande y lo está sabiendo torear con naturalidad, la verdad.